Interesante, decía Seminario, el que se hizo ayer en la Facultad de Ciencias Económicas, porque además de lo que escuchábamos, la reflexión de Stiglitz, que ya hace rato viene advirtiendo sobre estas políticas de ajuste, estas políticas de austeridad que solo traen mayor miseria para los pueblos y mayor hundimiento a aquellos países que lo aplican en vez de ser un salvataje, estuvo acompañado por estas reflexiones que hacía Amado Vudú que escuchábamos y también la exposición que hizo Bernardo Klixberg, que también recordó la inmoralidad que ha significado el neoliberalismo, la aplicación de este modelo y cómo hoy estos salvatajes que están practicando estos gobiernos terminan salvando a los propios mentores, a los propios responsables que son los grandes bancos de este desastre económico, financiero, pero sobre todo, como dice Klixberg, este desastre moral que está ocurriendo en el mundo. Es interesante ver esto también en perspectiva de lo que está pasando en Argentina. Un cambio de gabinete que ratifica la línea que ha mantenido la conducción política con lo que significa en su traducción a la conducción económica que ha tenido el país en todos estos años. Hernán Lorenzino evidentemente es parte de esta gestión y seguirá el mismo rumbo que ha sido Amado Vudú en Economía, pero que también se ha seguido en otras áreas de gobierno que han acompañado este proceso, como puede ser el Banco Central, donde fue ratificada Mercedes Marcó del PON, indudablemente muchos especulaban con que Marcó del PON podía pasar al Ministerio de Economía, pero me parece que el lugar que ocupa es central y está en paridad, en importancia, en significación, en trascendencia estratégica con el que puede ser un Ministerio de Economía. Hoy la presidencia del Banco Central es un lugar fundamental, ustedes imagínense lo que ha sido esta crisis cambiaria, este intento de golpe cambiario que tuvo Argentina en la primera quincena de noviembre y cómo el Banco Central fue el gran bastión para resistir este tipo de ataques. Pues ahora parece que ya hubiera pasado, que nunca hubiera sucedido y sin embargo estuvo Argentina sometida a este tipo de ataques. Se mantiene también en la ANSES Diego Bossio, un hombre que ha hecho una gestión realmente importante y ha transformado esta ANSES en ser algo más que el organismo de seguridad social. Es el gran financiador de todo este modelo económico porque ha utilizado los recursos, no como hacían los bancos anteriormente con la CFJP, para la especulación financiera y para hacer grandes rentas a aquellos bancos que eran propietarios de la CFJP, inclusive a costa de lo que significaban los ahorros de los activos que eran futuros jubilados. El ANSES hoy cumple un rol central también en la economía y es el gran mercado de capitales que no existe ni en la Bolsa de Comercio ni en ninguna otra parte. Es el prestamista por antonomasia con respecto a lo que es la actividad económica y el crecimiento. Se mantiene Ricardo Echegaray en la AFIP, otro organismo que más allá de las críticas está haciendo una gestión muy importante para mantener el equilibrio fiscal del Estado y se mantiene Juan Carlos Fábrega en el Banco Nación, un papel que no está tan expuesto como los anteriores pero que sin embargo en esta etapa que se inicia seguramente va a ser trascendente por lo que significa la necesidad de financiamiento para pymes, para actividades productivas, no aquellas de las grandes empresas que tienen otras formas de acceso al financiamiento sino de aquellas unidades económicas, aquellos sectores o economías regionales por ejemplo que necesitan otro tipo de financiamiento y en esto también el rol del Estado es fundamental. Este modelo es el que se expresa en estos funcionarios que van a seguir en su cargo y por lo tanto son ellos en los quienes la Presidenta ha depositado la confianza para decir si este modelo debe profundizarse, ustedes mismos serán los responsables de hacer que esta profundización se haga efectiva. Se inicia una nueva etapa pero que indudablemente va ligada a todo lo que se hizo hasta ahora y es una continuidad y profundización la que se inicia el lunes con algunos cambios de funcionarios y otros que siguen siendo los mismos. Jaguar por ejemplo también es parte del equipo de Julián Domínguez en Agricultura y ya se anticipa que las demás secretarías y subsecretarías van a seguir con los mismos funcionarios que han actuado hasta ahora junto a Julián Domínguez en estos dos años muy activos que tuvo este Ministerio de Agricultura que nació con Julián Domínguez y ahora Julián Domínguez deja en manos de Norberto Jaguar.